¡Mamá! ¡Pasta! ¿Pasta que? ¿Veis de una pasta? ¿Es pasta? ¿Veis de una pasta? ¿Quién te dice una pasta? ¿Y de? ¿Veis de una pasta? ¿Cobie y amistad? ¿Ea pasta? ¿Mamá, mamá? ¿La такая pasta? ¿Quién te dice otra vez? Você es? ¿Veis de uno con el truco? ¿Para otra seriously? y no en pata son al pasta y me me es fácil basta y 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